Veme Noticias presenta Minuto Clave El Minuto Clave se registró este jueves a las 9.56 horas, tiempo del meridiano de Cringwich, cuando el Atlantis realizó su último descenso a la Tierra luego de llegar a la pista del Centro Espacial Kennedy, poniendo así fin a la historia del programa de transbordadores de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA. La nave llegó a Cabo Cañaveral, Florida, con cuatro tripulantes a bordo. Con la llegada del Atlantis, se cierra una era de dominio estadounidense en la exploración espacial humana, cuya fecha coincide con la llegada hace 42 años de Neil Armstrong a la Luna. En una conferencia de prensa, directivos de la NASA dijeron tener emociones encontradas al finalizar esta era espacial, agradeciendo al pueblo americano que con sus impuestos hizo esto posible. También me gustaría agradecer a la nación por permitirnos tener estos 30 años para usar este sistema de estrellas. Este es un vehículo tremendo. Como decía, estuve en la rueda y miré a él, miré a este vehículo armado y pensé sobre todos los sistemas y cuándo fueron diseñados en los 70's. Y fue una verdadera marvel, mirar a esa máquina, sentada en la rueda. Contigo, Ana Cristina Enríquez. Visita nuestro sitio web y súmate a BM Noticias en Facebook y Twitter.